El grupo parlamentario de Vox tiene la palabra el diputado don Rodrigo Jiménez Revuelta. Buenos días, señorías. Gracias, presidente. Señor Sánchez, bienvenido a esta casa de nuevo, aunque nos hemos encontrado anteriormente. Gracias por su comparecencia en el día de hoy. Lo malo de dirigirme a usted como Sánchez, con sinceridad, es que parece que lo hago ante el mayor ególatra y traidor de España, provocando en mí un malestar general, por lo que sí le parece, me dirigiré a usted como señor secretario. En primer lugar, nos ha hablado sobre los planes de digitalización adoptados por su departamento y debemos mencionar que dentro del plan de recuperación y resiliencia, apoyado en 10 palancas, dentro de la cual su secretaría se encontraría en el número 5, cuyo presupuesto representa el 23,10% del total, su secretaría gestionará nada más y nada menos, como ha dicho usted, 4.000 millones. Para la conectividad digital, impulso la ciberseguridad y despliegue el 5G junto a su homóloga, la señora Artigas. Si me gustaría al menos manifestar la diferencia de su comparecencia con respecto a la de su homóloga, meses atrás, en cuanto a la arrogancia y la falta de humildad de esta última. Desde luego, señor secretario, usted emplea un tono mucho más sensato y conciliador. Por ello, y para facilitar el acceso inalámbrico a la banda ancha y descongestionar las redes móviles, el anteproyecto de telecomunicaciones promueve la instalación de sistemas de acceso inalámbrico complementarios como las redes de área local radioeléctrica o los puntos de acceso inalámbrico de alcance restringido y baja potencia para pequeñas áreas. Estas actuaciones van a tener un papel determinante, como bien sabe y lo ha dicho, en el lanzamiento del 5G. El proyecto de ley sitúa al 5G como una pieza clave para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, alegando que la sustitución de determinadas actividades físicas por otras virtuales evitará desplazamientos innecesarios y contribuirá a la implantación de nuevas fuentes de energía limpias y renovables. Señor secretario, ¿han estimado ustedes la pérdida de empleos a corto y medio plazo que originaría la implantación masiva del 5G? Este punto para nosotros es importante ya que España se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea en capital humano que tiene en cuenta indicadores sobre competencias digitales graduados y especialistas en Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. Además, la excelencia académica en el ámbito tecnológico sigue siendo un reto para España. No hay ninguna universidad que figure en los rankings mundiales europeos donde destacan países como Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Por lo tanto, se hace vital incrementar los conocimientos tecnológicos de los estudiantes y profesionales para que puedan adaptarse a los profundos cambios en el mercado laboral y propiciar que la revolución tecnológica cree empleo de alta cualificación y no, como ocurriría en el Estado actual, lo destruya. Por otro lado, la implantación del 5G traerá consigo el reto de la seguridad al incrementarse exponencialmente el tráfico de datos. Usted lo ha dicho y usted sabe, señor secretario, que la implantación del 5G aumentará las brechas de seguridad en la red por lo que los ciberataques se multiplicarán. Y es que menos de tres meses después del ciberataque que sufrieron los sistemas del Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha vuelto a experimentar la semana pasada el impacto de una amenaza informática contra el departamento que dirige Yolanda Díaz. El auge de la ciberdelincuencia ya es un riesgo habitual en cualquier tipo de organismo y los datos son una muestra más. Tan solo el primer trimestre de 2020 se detectaron 907.000 correos basura, 737 incidentes de tipo malware y 48.000 URLs maliciosas. Todo ello según datos de la Interpol. Señor secretario, en el impulso de la conectividad y la red 5G, la ciberseguridad se ha vuelto indispensable debido al impulso de la digitalización en todos los sectores, mostrando también que es una asignatura pendiente para un gran número de organizaciones en las que conceptos como delincuencia informática, ciberdelito o brechas de seguridad se han colado en su vocabulario. El aumento de estas amenazas hace necesario que se incrementen los presupuestos destinados a la defensa de estos ataques y que se impulse el conocimiento ciudadano de los riesgos existentes. Así, y esto es muy importante, como la formación del personal dentro de las empresas. Señor secretario, el 86% de los empleados de cualquier tipo de organización no cuentan con una cultura en ciberseguridad, lo que implica que casi 7 de cada 10 compañías españolas carezcan de perfiles especializados en esta materia en sus plantillas, según datos de Wise Patel House Coopers. Señor secretario, ¿qué medidas le constan a usted que se estén tomando en cuanto a una mejor formación en ciberseguridad? En segundo lugar, y entraba dentro del punto de la comparecencia sobre el despliegue del 5G y su afectación a zonas rurales, este grupo parlamentario presentó allá por el mes de marzo de 2020, en pleno confinamiento, una proposición no de ley relativa a la opción de medidas necesarias para paliar los efectos de la despoblación. Y en ella, además de incluir un plan de comunicación digital, instábamos al Gobierno a una política de incentivos globales, una articulación de incentivos para la cotitularidad de las explotaciones agrarias como medio de promoción de la mujer en el medio rural, un plan de incentivos económicos y de carrera profesional, mayor inversión en redes de comunicación y reindustrialización, mayor inversión en la conservación y recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional, garantizar los servicios en el medio rural y una defensa de la vida y aumento de la natalidad mediante bonificaciones especiales a las familias en el medio rural. Y es que, señor secretario, como diputado por Segovia, perteneciente a Castilla y León, debo decirle que las nueve provincias de la comunidad más extensa de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde julio de 2015 a julio de 2020, todas perdieron población, siendo las que más pérdidas sufrieron de población y siendo las tres últimas, Ávila con un 3,9%, León con un 4,3% y la campeona Zamora con un 6,6%. Y todo ello gracias a las medidas de un Partido Popular que al estilo socialista andaluz lleva desde 1987 gobernando la Junta, es decir, 34 años, haciendo y deshaciendo a su antojo y que durante su mandato Castilla y León está a la cabeza en despoblación y ahora pretende sumarse a la cabeza de la lucha contra la España vaciada en un alarde de hipocresía y oportunismo. Cierto es que las nueve provincias castellanos-lonesas fueron seleccionadas en la última convocatoria del Plan PEBA-NGA 2020. Y por último, y para terminar mi intervención, me gustaría mencionar al alcalde de Vos de Navarres de las Cuevas de la provincia de Segovia, don Vicente Robisco, que gracias a su aportación y su apuesta por mejorar la vida de sus vecinos se ha creado, no sé si lo conoce usted, una asociación sin ánimo de lucro denominada Nordesnet, del nordeste de Segovia, que la integran tres municipios como son Castro-Serracín, Cerezo de Abajo y Navarres de las Cuevas, que no suman entre los tres ni 180 habitantes, para la creación de una red de conexión ultra rápida que se nutre de la fibra óptica oscura que contienen los cables de líneas cercanas como son los de red celéctrica, facilitando su acceso y conexión. De esta manera, se está permitiendo a los propios vecinos ser propietarios de la infraestructura que dota de conexión de 1.000 megabytes a sus hogares y negocios. Y es que el 13,4% de las zonas rurales en España todavía no cuenta con acceso a Internet de al menos 30 megabytes de velocidad y un 50,2% carece de cobertura de redes ultra rápidas, es decir, más de 100 megabytes, según un informe de cobertura de banda ancha del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de 2019. Esta iniciativa impulsada y gestionada por los habitantes de los pueblos Nordesnet y que, gracias a la aportación económica inicial del Ayuntamiento de Navarres de las Cuevas y su alcalde, se pudo realizar este proyecto. Un proyecto pionero que da respuesta a una necesidad de la población de la zona y se gestiona como una sendera digital, de modo que los propios habitantes, empresas y administraciones que lo desean invierten y participan en el despliegue de la red en su localidad, mientras que los que no desean invertir pueden contratar los servicios como a cualquier otro proveedor de Internet. El objetivo es ampliarlo a más de 50 municipios de la comarca donde la densidad de población es inferior a 6 habitantes por kilómetro cuadrado, la mitad de lo que la Unión Europea establece para considerar una zona como desierto demográfico que son 12 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Conocía usted, señor secretario, esta posibilidad de conectividad mucho más económica? ¿Cree que su secretaría de Estado podría dotar de recursos económicos para este tipo de proyectos? ¿Entra en sus planes? En definitiva, opciones como esta última muestran como cuando existe voluntad y compromiso político con aquellos que necesitan ayuda, alcaldes comprometidos como Vicente Robisco no dudan en apoyar proyectos pineros para el bienestar de sus vecinos. Nada más y muchísimas gracias.